Bueno, se cortó el audio en la nota al Ministro de Ganadería de la Nación. ¿No la podemos recuperar? ¿No? ¿No hay posibilidades? ¿Roberto? Bien. Bueno. Seguramente algún... Al unir, al hacer la edición hubo algún problema de audio. Bueno, qué triste. Saludamos a Armando Jaime, cofundador de La Lista Verde, que llevó a la gobernación de la provincia del doctor Ragón. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, Armando integraba La Lista Verde y además era uno de los líderes del Frente Revolucionario Peronista. Sí, así era. Bien. ¿Usted qué piensa de todo lo que está ocurriendo y cuál fue su aporte central en la causa Ragón? Bueno, en realidad, es decir, lo que se planteaba, lo que planteamos algunos compañeros, algunos que estamos viendo este proceso, es no solamente que hay actores materiales del asesinato de Miguel Ragón, sino también, es decir, quiénes fueron los intelectuales, los que promovieron, los que instigaron el crimen por distintos intereses. En este caso, nosotros lo que hacemos es dar una hipótesis de investigación, ¿no? Por cuanto no podríamos decir si esto es de esta manera o la otra, pero sí tomando en cuenta los enemigos reales que tenía el doctor Miguel Ragón en esta época, ¿no? En este momento histórico. Armando, ¿cuántos años tenía usted cuando Ragón era gobernador? Yo, cuando Miguel Ragón llegó al gobernador, yo tenía 43 años. Y, bueno, entonces, había intereses concretos, por ejemplo, desde la presidencia de la Nación, particularmente de Isabel Martínez Perón, es decir, había interés de sacarlo de la gobernación y... ¿Había interés o directamente querían sacarlo? Querían sacarlo. No, no, era... porque ellos se ubicaban dentro de un plano de ideología de extrema derecha. Es decir, Isabel Martínez Perón junto con López Rega, que era su mentor intelectual. ¿Esto ocurrió al fallecer Perón? Al fallecer Perón, no. Pero hasta Perón todavía no se intenta la intervención. A partir de Isabel es cuando se comienza a trabajar más activamente por la intervención. Entonces, este es por razones ya ideológicas de no permitir el acceso a personas que tengan una mentalidad progresista en los gobiernos de las provincias. Es decir, no solamente la provincia de Salta era la amenazada en este tema, sino también lo eran. Es decir, Mendoza, Córdoba, que después se cometen los asesinatos de Atirio López de Córdoba, de Curuchet, de otros crímenes que se realizan a nivel nacional. Luego, nosotros tenemos acá en Salta, enemigos también de la derecha que tenía Miguel Ragones, que son los promotores que tomaron la casa de gobierno y que después fueron desalojados. Ellos siguieron trabajando intensamente para la intervención de la provincia de Salta. Esta corriente la lideraba el doctor Horacio Bravo Herrera, quien antiguamente trabajaba con el teniente coronel Capela. Es decir, que él tenía una estrecha relación con sectores de los militares. Y luego estaba todo el equipo de comisarios o de policías que habían sido presos en época de Perón por violación de los derechos humanos. Es decir, que era Joaquín Gil, Murúa, Trovato y otros que no los recuerdo en este momento. En consecuencia, se formaba aquí un conjunto de gente que quería a toda costa que Miguel Ragones desapareciera de la escena política. Y también, dentro de esto, estaba un enemigo que tenía Miguel Ragones, que era Roberto Romero. Y a quien Miguel Ragones no lo quería y no lo dejó ingresar al partido justicialista. Entonces, el desplazamiento de Ragones y la posterior muerte de Ragones a través del crimen permitió de que Roberto Romero pueda entrar, afiliarse al partido justicialista porque él venía del radicalismo, de la UCRI concretamente, y llegar a la gobernación. De no haber sido este episodio del asesinato de Miguel Ragones, es decir, muchos o algunos no hubieran llegado nunca a la gobernación de la provincia. A ver, Jaime, usted me dice que un sector de la derecha peronista, concretamente, y vinculada a los militares, y... Usted tiene, a nivel nacional, Isabel Martínez Perón y López. Sí, eso creo claro, sí. Que ellos son los promotores de la triple A, que cometió una cantidad de asesinatos en la Argentina. Terrible. Es decir, de gente que eran dirigentes peronistas. El caso de Ortega Peña, del abogado, que es uno de los primeros asesinatos que se cometió, eran listas que ellos publican con los nombres de quienes querían que se mate, y luego otros asesinatos. Entonces, estos eran elementos interesados en la desaparición de Ragona. Luego tenían los compañeros, los compañeros de esta gente, ligados a Isabel Martínez Perón, y que aquí los lideraba Horacio Bravo Herrera, que también tenían interés en la desaparición, por razones ideológicas y políticas. Porque cuando Horacio Bravo Herrera entra a la Casa de Gobierno, la consejera era fuera a los zurdos de la Casa de Gobierno. Es decir, que se lo acusaba a Ragona como, es decir, un hombre comunista o marxista o cosas de estas que utilizaban ellos como política macartista, digamos, de extrema derecha. ¿Esto en qué año es? Bueno, esto es por el año ya 74 y 75. Es cuando se acrecienta esta ofensiva contra el doctor Miguel Ragona. Entonces tiene, primero, el ingreso a la Casa de Gobierno. ¿En qué momento ingresan a la Casa de Gobierno? ¿Cómo fue eso? El ingreso a la Casa de Gobierno, si la toma la Casa de Gobierno, creo que ya por el año 74. Es cuando muere Ruchi. Pero estaba, todavía era el gobernador. ¿Todavía no había sido intervenido? No, todavía no. Entonces entra el... ¿Quién entra? Horacio Bravo Herrera con varios dirigentes sindicales. ¿Quiénes? Entran descuidadamente, digamos ellos, terminan una misa por Ruchi, se vienen encolumnados, entran a la Casa de Gobierno, que la Casa de Gobierno no tenía controles policiales ni nada en el época de Ragona, podía entrar cualquiera a la Casa de Gobierno. Es decir, valiéndose de esa prerrogativa, ellos entran y prácticamente los secuestran adentro a Miguel Ragona. Parte de este grupo iba armado. Según Rubén Fortuny, él no pudo salir con las fuerzas policiales por cuanto un llamado de la brigada del ejército de Salta le dijo que no saliera a la calle, pues si no sacaban las tropas del ejército. Por esa razón la policía ese día no estuvo presente en esta situación de toma de la Casa de Gobierno. A reprimir a esta gente o a sacarla, a desalojarla de la Casa de Gobierno, ¿quién va? Eduardo Porcel, que era el director de la cárcel de Salta. Él es el que va y con un conjunto de guardia cárcel, unos presos comunes que los arma, él entra a la Casa de Gobierno y lo saca. Esta es la historia concreta de lo que sucedió ese día. Y luego las masas, digamos, populares que están en la puerta exigiendo la salida de esta gente. Tanto así que ese día, ese momento cuando se produce la toma y cuando se produce... ¿Se acuerda a qué fecha es él? En este momento no. ¿Fue mucho antes de la desaparición? Mucho antes de la desaparición y mucho antes de la intervención. Después de esto se sigue con el asedio a Miguel Ragones. Es decir, con cosas que le mandan al general Perón y para desprestigiarlo, como que había crisis en la provincia, que no se gobernaba, que había muchos problemas sociales. Todo esto que eran, muchas historias de éste eran ficticias, no eran reales. Hay cosas así que se dan en todo gobierno popular, que son los petitorios de los compañeros, de los barrios, de esto, de... Bueno, ocurre también. Claro, eso es normal cuando hay un gobierno popular. Entonces, detrás de esto es que ellos logran ya, con Isabel Martínez Perón, de Presidente de la Nación, la intervención del gobierno de Miguel Ragona en el año 1975. Y luego de esto... ¿Quién queda al mando? Un interventor. Mosquera viene de interventor. Y de interventor del Partido Justicialista, Valdés. Bueno, no conforme con esto... ¿Se suprimen las cámaras? Todas las cámaras, todo, está todo en mano de la intervención. Y se comienzan a hacer una serie de cambios y se dejan cesantes una cantidad de empleos públicos, supuestamente infiltrados, entre comillas. Y luego de esto, se está planteando, como ya se aproximaba un periodo electoral, se plantea la elección interna dentro del Partido Justicialista. Es decir, el doctor Miguel Ragona rearma la lista verde y se va a presentar a esa elección interna. Seguro que ganaba. Y seguro que volvía a ser el candidato a la gobernación. Entonces, este hecho, a fin de frenar, había que hacerlo desaparecer de la escena política. Entonces, ahí está la trama del crimen. Es decir, que esto fue una conjura para su crimen. Entonces, si habiendo... Me da la sensación, tengo la impresión de que Ragone era más allá de lo que ellos... De lo que se podía manejar en términos de la convocatoria popular. Entonces, lo sacaban y luego, si ganaba la interna, volvía a ser gobernador. Entonces, me parece que la conclusión que tomaron ellos es... A este hombre hay que hacer... Eliminarlo físicamente. Físicamente, claro. Porque si no, no tenían paso otra gente. Otra gente de derecha, por supuesto, ¿no? Sí que tenían... La prueba de ello está de que, por ejemplo, si uno toma la lista, La lista de desaparecidos o de asesinados, la mayoría, casi el 90%, pertenecen a la lista verde. Vamos a este... Luciano Jaime, Berta Torre y Elsa Torre, los compañeros que caen en Palomita, la mayoría eran de la lista verde, que yo creo que el 100%. La muerte del dirigente sindical del tabaco, otros asesinatos. Pero todos, en su conjunto, eran de la lista verde. Ahora, y durante la dictadura militar, los caídos también en Salta siguen siendo compañeros de la lista verde. Es decir, no me va a decir, por ejemplo, que Romero, o el grupo Romero que dé un nombre de alguien que la dictadura le haya caído. O el dirigente Horacio Brevo Herrera. Uno dice, ¿cuál es la razón? Y bueno, la razón evidente a la vista es de que ellos estaban muy cerca de la dictadura. O tenían alianzas con la dictadura militar. Acuerdo. Entonces, esta es la razón que facilitó el asesinato de Miguel Ragone. Común en la época, ¿no? De terror que vivíamos en la Argentina. Hay una contradicción entre lo que usted me dice y lo que me contó Iñiguez. Iñiguez me dijo que a Ragone sí lo recibió a Roberto Romero. Le dijo que era bienvenido al partido, pero que en ese momento Roberto Romero quería un cargo expectable como ser presidente del Banco Provincia. ¿Esto es así o directamente el doctor Ragone? Bueno, ese episodio no lo conozco. Ajá. Lo que yo sé por palabras de propio Miguel, que él lo detestaba directamente. Él conversaba mucho con ustedes por lo que veo. Porque estábamos en una lista verde, así que permanentemente conversamos. Y él tenía un muy mal concepto de Roberto Romero. Ajá. Entonces, Miguel Ragone, a través de su conversación. En consecuencia, él no tenía ninguna simpatía de que Romero ingresara al partido justicialista. Aunque en esa época sí, por ahí hacía alguna rime, por ahí aparecía en algunos actos del peronío porque él tenía algún interés concreto. Y había gente dentro del partido justicialista que propiciaba el ingreso de Romero al partido. Como Horacio Barbo Herrera, entre otros, Olivio Río, el grupo de Horacio Barbo Herrera. Tanto así de que después, cuando llega Romero a la gobernación, Horacio Barbo Herrera puede ser senador. Antes con Ragone no lo pudo ser. Bien. Armando, usted nos comenta los civiles que fogonearon la desaparición del doctor Ragone. En el terreno de la hipótesis, ¿no es así? Es decir, fogonean, digamos, la salida de Ragone, esto y lo otro. Y se presupone que entre estos individuos está, digamos, puede estar la conjura, digamos, de los autores intelectuales y materiales. Es decir, en el sentido de que los que dijeron hay que matarlo. ¿Por qué me dice en el terreno de la hipótesis? Porque yo no podía probar esto. Claro. No conversé ni con Romero, ni con Horacio Barbo Herrera, ni para el oreje en las reuniones secretas que ellos pueden haber tenido, ni con militares. Entonces, esto es una... El doctor Ragone en alguna oportunidad les comentó alguna situación en particular que ocurría dentro de quienes colaboraban con él y su gobierno. Es decir, todo esto muchas veces se discutía y se conversaba dentro de la lista verde, ¿no? En el sentido de que si había un enemigo concreto que asediaba, digamos, a Ragone, que Horacio Barbo Herrera, que ingresa a la Casa de Oven, la toma directamente para sacarlo a Ragone. Entonces, este es un hecho real que ocurre. Sí, no es una hipótesis. Bueno, a partir de este hecho real uno puede decir, este puede ser uno de los actores intelectuales del tema. O Roberto Romero, que era un enemigo visto y conocido de Miguel Ragone. Es decir, el propio Miguel Ragone no lo dejaba pasar al partido justicialista. Él era de la UCRI, Roberto Romero. Es decir, la UCRI es un desprendimiento de la Unión Cívica Radical. ¿Es cierto que Romero fue diputado de la UCRI? No recuerdo. Yo sé que cuando viene la UCRI es cuando él toma el diario El Tribuno, saca el remate, algo de esto. Es decir, porque los vienes del peronismo se rematan. Entonces, en el remate se presenta Romero con la anuencia de Cavi y Biela y lo compra. Yo le hago esta consulta porque Níguez dijo aquí que fue diputado de la UCRI, me parecía extraño. Sí, yo no tengo conocimiento de eso. Puede haber sido. A veces uno se desinteresa por esos aspectos históricos. Entonces, tiene de ahí otro probable interesado mínimamente en que Ragone sea parte de la vida política. Mínimamente, ¿no? Porque Ragone iba a ganar la elección interna, iba a ganar la candidatura a gobernador, iba a seguir siendo gobernador de la provincia en futuras elecciones. Es decir, hubiera pasado la dictadura y Ragone se presentaba con mayor fuerza a la gobernación de la provincia. Esto era así. No había otro análisis político en ese momento. Entonces, la muerte de Ragone permite de que nuevos actores surja a la gobernación. Con la falta de muchos dirigentes de la Lista Verde que el que no estaba desaparecido estaba preso y otros estaban en el exilio. En el caso nuestro, nosotros estábamos en el exilio porque estábamos recontra perseguidos. Es decir, no podíamos estar en época de la dictadura dentro del país porque éramos candidatos a la muerte directamente. ¿Cuándo retornó usted al país? Yo retorné en el año 84, primeros meses del 84, marzo, abril de 1984. ¿Y de los autores materiales qué información tiene? Bueno, eso ya tiene prueba la justicia de los que están presos, ¿no? Ya hay pruebas y documentación sobre esto, testigos. Digamos que eso no, lo que está en discusión es quiénes son los promotores intelectuales de este asesinato, de esta desaparición de este crimen. ¿Usted tiene alguna idea de dónde puede estar el cuerpo del doctor Ragone? Bueno, el rumor dice que lo habrían arrojado al dique Cabra Corral, ¿no? Rumores, pero no se sabe. De todas maneras, los vehículos fueron encontrados en esa dirección. Pero esto puede ser para despistar a dónde se lo llevar. No hay una seguridad, ¿no? Hubo una persona, Damián Mendoza, que le dijo a Ragone que se vaya porque él tenía información de un militar que lo iban a matar y Ragone no quiso. Bueno, sé que en los últimos tiempos hubo discusiones entre la gente más allegada en ese momento, a Miguel Ragone, para que se fuera al exilio. ¿Ragone no se presenta a la interna, no? Estaba para presentarse. Ah, estaba. No alcanza a presentarse por la desaparición. Ah, yo creí que había desistido ya antes de la desaparición. No, no, él se prepara para la interna. De todas maneras, no hubiera participado en ninguna interna porque vino el golpe militar. Pero sí hubiera participado en la interna cuando se retiran los militares. Es decir, periodo antes de que se retiren, el Partido Justicialista rearma todas sus filas y se presentan en esa coyuntura que Romero ya se incorpora al Partido Justicialista, arma una lista y gana una elección interna y va a la gobernación. ¿Ragone, usted cree que había gente que lo rodeaba que lo traicionó? No creo, puede ser, pero no me conté. En general, la gente que tenía cerca era gente que leala a él, ¿no? Puede ocurrir eso, no, no. Puede ser cosas muy secretas a veces. Pero en general, la gente que le rodeaba a Ragone era gente leal a él, gente de confianza. Y, bueno, ¿le decían a Ragone que se vaya? Bueno, esa es la información que yo recibí de que se discutió de que él tendría que salir al exilio y él se negó a salir. Decidió quedarse. Bueno, coinciden muchas de sus aceleraciones con el señor Iñiguez que estuvo aquí, que también era de la lista verde, ¿verdad? Sí, era de la lista verde. Bueno, hay muchos testigos que más o menos han planteado el tema. La última pregunta. ¿Usted cree que se va a saber exactamente quiénes fueron los autores intelectuales? Bueno, es un poco difícil, ¿no? Salvo que alguna investigación profundice más estos hechos y se logra. De todas maneras, queda en la polémica y queda para la investigación histórica y actual, para enjuiciar, el tema que ya está planteado de quiénes podrían ser los autores, es decir, los intigadores intelectuales del crimen de Ragone. Bueno, gracias, Jaime. Bueno, gracias a usted. Bueno, se ha comunicado Petrona Sánchez, bien la respuesta, María de los Ángeles Álvarez, de Barrio El Periodista, bien. Ricardo Burgos, de Barrio 20 de Febrero, Moral Hilda, de Barrio 20 de Febrero. María Luisa Aguirre, de Barrio Solís Pizarro, Mercedes Aguirre Bengoa, de Barrio Araos. Y Liliana Castillo, de Barrio 20 de Febrero. Como estamos con el tiempo allí, vamos a dejar de lado la tanda, no quiero faltar respeto a mis invitados.